El Ciberon Walker ha sido localizado en la zona criminal J. La unidad secreta está en su puesto, ya es nuestro. Nos encontramos en el futuro, en el año... 2025 suponemos. La humanidad ha colonizado la luna y establecido con ello un nuevo estrato social. Los muchimillonarios viven en ella y la tierra se ha convertido en un suburbio gigante, donde abundan las sustancias que hacen que la vida sea más feliz, las peleas clandestinas con apuestas, las Loomis... vamos, las cosas divertidas. Y en este futuro tendremos robots guardianes, que quizás no funcionen tan bien como sus creadores esperaban. Porque hoy, desde 1991, gracias al maestro Roger Corman, llega al canal random... ¡Future Kick! ¡Kickboxer 2025! ¡Hola amigos del canal random y bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces! Hoy toca cine de Roger Corman, el rey de la serie B. Tendremos un futuro distópico, con robots humanizados, corporaciones poderosas, investigaciones policiales... Vamos, el Blade Runner de los 20 duros, pero mezclado con artes marciales. Roger Corman... En genuino VHS RIP, recordad que los viernes por la noche en nuestro canal de streamings vemos pelis cutres de estas. ¡Sois libres de uniros! ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza contándonos la historia de la colonización de la luna, de cómo se estableció la gente allí y tal y cual. Los gobiernos habían sido desplazados y su lugar fue ocupado por las grandes compañías que gobernaban la sociedad con mal... Estas compañías crearon robots para luchar contra el crimen, conocidos como los Ciberon, pero estos robots enseguida se dieron cuenta de que las grandes corporaciones eran los verdaderos delincuentes, por lo que los Ciberon fueron cazados y ejecutados por la policía corporativa. Hoy solo quedan vivos dos Ciberon. Este es Don de Dragon Wilson, nuestro protagonista. Aunque os cueste creerlo, no es un robot de verdad, es una persona real. A mí también me costó. El caso, que tras una persecución to cutre, los dos últimos robots son arrestados... O Walker y Andrew, los dos últimos Ciberons. Hacía mucho que no había una ejecución pública. Hoy no es tu día de suerte. Pero como era de esperar, Don de Dragon Wilson no se queda quieto y se lía a puñetazos con todos. Las peleas... no son la gran cosa, pero bueno, se dejan ver. Pero en un despiste disparan al amigo por la espalda... y muere. Por lo que Wilson se convierte en el último Ciberon y vivirá perseguido. Los ciudadanos más ricos viven oplentamente en la luna. ¿Oplentamente? Los ciudadanos más ricos viven oplentamente en la luna. ¿Pero con qué rostro defiendo yo el doblaje si me salís con estas mierdas? Oplentamente, la madre que me parió. La historia se centra ahora en este Bigotes. Un muchimillonario que ha inventado una máquina de realidad virtual. La imaginación tiene un límite en el que sus sueños más salvajes se unen con sus peores pesadillas. No le ve utilidad a que te juntes sueños con pesadillas, pero oye, tú mismo. Howard, no se olvide de su viaje. Así que el Bigote se despide de su mujer, ya que tiene que ir a la Tierra a una cosa de negocios. No juegues con el programa, todavía no está ajustado. Y como era de esperar, es lo primero que hace en cuanto el marido sale por la puerta. Qué maja. ¿Qué? ¿Qué haces? Eres una malnacida. El viaje de negocios del Bigote es... Supongo que os imagináis perfectamente para lo que es. Señoras por aquí, apuestas ilegales por allá... Me encanta este juego. Consiste en empujar la bolita de rayos esa con la mente. ¡Mátala! ¡Mátala! Hasta que uno de los dos se la come y explota. Ala, muerta. Y de vez en cuando tendremos reuniones en despachos con muebles tan futuristas. Así resumiendo, Cuerpos Nuevos es una empresa de trasplantes de órganos. Que es totalmente ilegal, claro. Y una ejecutiva con cardado le da al Bigotes un disquete con pruebas de lo que es. Como el amigo teme por su vida, decide contratar un guardaespaldas. ¿Y os imagináis a quién contrata? Exacto, a donde Dragon Wilson. Que aparte de intentar llorar y no conseguirlo, se gana la vida como cazarrecompensas. Y tiene peleas lamentables en callejones. Supongo que a estas alturas de la peli a los guionistas se les había olvidado que estaba en busca y captura. ¡Tu guión es una mierda! Pero va, ¿qué más da? El caso es que el Bigotes lo cita en su hotel. En la noche, un par de matones cogen a la ejecutiva por banda. Y ala, a hacer puñetas. El Bigotes y la querida corren la misma suerte. Los matones los apuñalan sin piedad cuando salían de... Un sitio malo, ¿eh? Y loteando los cadáveres recuperan los datos robados. No tardan mucho en encontrar al muerto. Y la mujer del Bigotes, Casilda, debe ir a la tierra a identificar al fiambre. Se supone que esto es posapocalíptico, pero bueno, mi barrio prácticamente es así. El comisario le cuenta las cosas, que su marido murió cerca de una... Whisquería... Y que no va a investigar mucho, ya que hay mil muertos al día y está muy liado. Aunque realmente es un corrupto que se dedica a proteger a cuerpos nuevos. Mal rollito, Tron. Malo. Con lo que la señora quedará sola investigando por su cuenta, mientras los matones la vigilan de cerca. Le gustan los tiburones. Me gusta a la perfección. Como su marido ya había pagado, pues aprovecha esa habitación, que es gratis. Pero dentro hay alguien, el mismísimo Don de Dragon Wilson, que recordemos que el Bigotes lo quería de guardaespaldas. Por lo que él será quien le ayude a averiguar lo que pasó. Pero claro, ya sabéis que está en busca y captura según la escena, por lo que... Tocan las hostias. Nadie puede contra él. Por otro lado, la pobre Casilda, siguiendo los pasos de su marido, llega hasta los bares de señoras, donde sigue el rastro. Y siempre llegan a la misma conclusión. Cada vez que bajaba a la tierra se hinchaba a ir a bares de estos. ¿Por qué no? En uno de sus viajes un calvo con gabardina la lleva hasta un rincón. Donde una amiga del amante cree que la muerta es el mejor hilo del que tirar. Pero vaya por Dios, el calvo la delata a los matones. Una absoluta sorpresa, el calvo es malvado. ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? Mucha gente normalmente me paga por la información. Los tiempos cambian. Ella no sabe por dónde empezar, así que recurre a Wilson. Que otra vez se olvidan de que está perseguido por la ley, ya que va a las comisarías trabajando de cazar recompensas. Mira, da igual. Creo que con esto queda demostrado que la película fue totalmente improvisada. Le pagaré 50.000 dólares. 50.000 no es suficiente. Le daré 500.000. Joder, qué bien negocias, ¿eh? Es increíble. Por otro lado, el malo sigue eliminando pruebas. En este caso a la rubia de antes, pero a nadie le importa. Y el tío lo goza, ¿eh? Don Wilson, que recordemos, es una persona interpretando a un robot y no al revés, junto a Casilda están planificando lo que tienen que hacer. Cuando extraños sonidos brotan y el conserje corre en su ayuda. Y entonces... Es la hora de morir. Un poco. Aquí no hay nadie. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Hala! Muerto. Por lo que, tocan peleas de nuevo. Pero claro, esta vez no son mindundis en la calle. Son matones profesionales de los malos. Pero nada que una pistola no arregle. Lo he dicho mil veces. Compra un arma y déjate de artes marciales. Resulta que los malos también son robots. Pero robots malos... Mira, yo qué sé, gente. Yo qué sé. Y mucho ojo a las reparaciones que les hacen, ¿eh? ¡Hala! ¡Ya está! Listo para dar guantazos de nuevo. Nuestra misión era acabar con el crimen organizado. Pero las compañías eran los criminales. No te sientes nunca solo. Los sentimientos solo sirven para morir. Ojo, ¿eh? Que se nos pone tierno y nos va a contar su vida. Pero vamos, lo que ya sabíamos. Que los Ciberon se rebelaron contra las compañías y comenzaron a ser masacrados. Los malos no dejaron títere con cabeza. Y uno a uno, los Ciberon murieron hasta el punto donde Don fue el único superviviente. Eso es mucho interesante. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esta batalla espacial el cabrón de Corman la ha reciclado de otra parte. Porque no viene a cuento de nada. Pero bueno, parece que la naturaleza de los robots está a lo de traicionar. Ya que el matón engancha al comisario y lo apuñala también. ¡A la porra! Pero bueno, que estos a lo tontos se van acaramelando y se ve que el robot quiere... otra cosa, ¿eh? Ha sido una penetración maravillosa. Y ahora no protestes. Oye, se ve que los robots tienen todas las piezas, ¿eh? No me debes nada. Excepto 500.000 dólares. Encaramos la recta final con el matón ejecutando a un montón de gente random porque sí. No soy yo a quien estáis buscando... ¡No me mientas! ¡Por favor! ¿Ya no mientes? O la rubia con la que habló Cacilda antes, que también es apuñalada y muere. Como podéis ver, nada encaja con nada. Ninguna trama es relevante. Y todo lo que nos han presentado no lleva hasta ningún punto. Eso sí, que las mozas no falten. Mira, si alguien quiere entender algo, este no es su vídeo. Aquí ahora se dan de hostias. Tirotean inocentes. Y tras un momento de rescate podemos comprobar que los robots están llenos de... ¡Sí! ¡Potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. Pero claro, son roboces. Y un par de tiros tampoco les hacen gran cosa. The Dragon también es herido, pero sus potingues son azules, aunque antes tenía sangre normal. Vaya usted a saber por qué. La acción es trepidante y en esta vorágine acaban en las alcantarillas, donde al parecer se han escondido los matones. El pobre Don recibe muchas hostias, pero siempre es salvado en el último momento. De esta manera llegamos a la última escena, en la que Casilda es atrapada. Y cuando lo tienen a su merced, deciden... ¡pelearse con palos! Vale. Por cierto, al malo le han desaparecido los potingues y los bujeros de bala, pero... ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! En esta es la muchacha logra escapar, y es complicado, porque ahora hay cientos de policías que recordemos sirven a los malos. Y al verlos los matones, huyen. ¿Pese a ser también malos? ¡Estáis todos locos! El malo principal es herido y sus potingues son negros, pero el rubiale se resiste y se come mil patadas de Wilson. ¡Ya! ¡Hala! Muerto. El otro que queda los empuja, y tras atravesar ese cristal, casualmente caen en el estadio de las bolitas de rayos. Así que, antes de que lleguen los polis, nuestros amigos encienden la bolita y el malo... ¡Explota! Bueno, pues final feliz, ¿no? No, amigos. Ojalá. ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Te gusta mi nuevo programa? ¿Qué? Sí, amigos, ¿os acordáis de que le dijo que no tocara la máquina de las simulaciones y en cuanto se fue por la puerta fue lo primero que hizo? Pues con dos cojones desde este momento todo ha sido una simulación de la máquina. No me gustan estos finales. Y digo yo, ¿qué pintan los Ciberon en esta historia? Esos estaban antes del sueño. ¿Qué ha pasado con Dragon Wilson? ¿Qué ha pasado con el tráfico de órganos? ¿Y los datos robados? ¿Por qué nada tiene sentido? Y así, sin un diálogo más termina Kickboxer 2025. Una película a todas luces improvisada porque no encaja nada con nada, cuyo atractivo son unas pocas peleas. Y bueno, si no os importa que no haya lógica ni conclusión, pues... sigue siendo una mierda, porque soy Roger Corman y vuestra opinión me la sopla. Y ya está. Fin. Recuerda, si te ha gustado el vídeo dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.